¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual de los que me piden mucho, me piden muchísimo que les haga amarras, ¿ok? Este amarre es muy fuerte, muy poderoso, ya que este amarre lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra Santísima Muerte, ¿ok? Para empezar este ritual, como siempre les he dicho, hay que creer, hay que tener fe en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. Y aparte, como vamos a hacerlo con la ayuda de nuestra Santísima Muerte, pues hay que pedirle, con mucho respeto, que nos ayude a hacer este amarre para esta persona. Este amarre nos va a ayudar hasta para que esta persona también regrese con nosotros, para que esta persona se desespere, para que esta persona nos extrañe. Pero tenemos que tener una imagen, una imagen de la Santísima Muerte porque le vamos a entregar el trabajo a ella, ¿ok? Si no la tienes, no puedes hacerlo, tienes que tener una imagen o algo para que ella esté presente cuando estés haciendo el ritual, ¿sale? ¿Ok? Eso tenganlo muy en cuenta. Este ritual lo tienen que hacer solamente un viernes o un sábado por la noche. Un viernes, perdón, un viernes y un martes. Tiene que ser a las doce de la noche, mi gente. No pueden hacerlo ningún otro día, ¿ok? Tiene que ser un martes o un viernes a las doce de la noche y de preferencia traten de hacerlo cuando sea luna llena, ¿ok? Pero si no puedes esperar porque estás muy desesperado, desesperada, hazlo un martes o un viernes a las doce de la noche con mucha fe y pidiéndole a la Santísima que nos ayude pues llevar a cabo este amarre para que esta persona se quede con nosotros, para que esta persona no se vaya, para que esta persona se desespere, para que esta persona regrese con nosotros. Si tuviste algún problema, alguna discusión y se están distanciando, pues esto nos va a ayudar a que esta persona otra vez venga a nosotros, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar? Como siempre les he dicho, creer. Creer y tener fe en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. ¿Qué vamos a ocupar para este ritual? Vamos a ocupar un listón. Un listón rojo o negro, el que tú quieras usar. Porque aquí vamos a usar dos magias. Vamos a usar magia roja y magia negra, ¿ok? Es muy, muy fuerte, muy poderoso. Así es que tienes que estar 100% seguro o segura de que quieres que esta personita pues regrese a tu vida, que esta personita se quede amarrada a ti para siempre. Téngalo bien en claro, ¿ok? Si no están seguros, ni lo intenten, no lo hagan. Si les da miedo hacerlo, tampoco no lo intenten, no lo hagan, ¿sale? Vamos a ocupar una vela roja y una vela negra, ¿ok? Traten de conseguir que sean como estas, de lápiz, para poder escribir, ¿ok? Necesitamos el nombre completo y fecha de nacimiento de esta persona a la que vamos a amarrar a nosotros. Si no lo tienes, como siempre les he dicho, no lo puedes hacer, ni lo intentes. Recuerden que estos números son para que te puedas comunicar directamente conmigo. Mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Estos números no son para mandarme a preguntar si pueden hacer el ritual al primo, a la prima, al amigo, a la amiga, o que si cambian esto, cambian esto. No, mi gente. Por eso es que trato de explicarles lo más que puedo en el ritual. Así es que les pido de todo corazón que si van a hacer algún ritual, vean el video completo. Si no lo entienden, vuélvanlo a ver. No lo hagan nada más por hacerlo. No lo hagan a lo loco. Estén 100% seguros, pero primero vean el ritual completo. Si no lo entienden, vuélvanlo a repetir. Vuelvanlo a repetir hasta que lo tengan claro. Y busquen todas las cosas que se necesitan para los rituales. No hagan los rituales nada más por hacerlos, porque esto no les va a ayudar. Esto les va a afectar. Por eso es que los rituales se tienen que hacer correctamente como se hacen. Con mucha fe, creyendo y paciencia en lo que se está haciendo. No se hacen los rituales rápido, corriendo. No, tómense su tiempo. Que estén en un lugar donde nadie los moleste, que nadie los interrumpa, para que ustedes estén enfocados 100% en lo que están haciendo. ¿Sale? Y vamos a ocupar un plato de cerámica blanco. Tiene que ser cerámica, no puede ser plástico. Vamos a ocupar el perfume de nosotros, el que más nos guste. Y vamos a ocupar aceite Benamí. Como les dije, también nos va a ayudar a traer a esta persona a nosotros. ¿Ok? Y vamos a ocupar un palillo de dientes de madera. No sé cómo le digas en tu país, pero este es un palillo de dientes de madera. Vamos a ocupar azúcar. Azúcar morena. No le pongas azúcar blanca. Consigue azúcar morena. ¿Ok? Y vamos a ocupar miel. Miel de abeja. Bueno, trata de conseguir que sea 100% miel de abeja. Esto lo podemos necesitar para este ritual. Disculpame mi gente que pause un minutito el video. Pero ya estamos de regreso. ¿Ok? Ya que tengas todo, que estés listo, lista para hacerlo. Este ritual se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, puedes prender una velita blanca para que empiece a haber energía y te ayude con este ritual. Lo primero que vas a hacer, que vas a poner tu estampita o imagen de la Santísima Muerte, y le vas a pedir con mucho respeto, que te ayude a que fulano, y dices el nombre, fulano de tal, venga a ti, a que fulano de tal se quede contigo, a que fulano de tal se empiece a desesperar. Que te llame, que te busque, que desde este momento se quede amarrado a ti, de cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón y voluntad. Y le da las gracias, 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 gracias. ¿Ok? Y después la vas a poner enfrente de donde estés haciendo tu ritual. Que quede enfrente. Aquí tengo una, aquí tengo otra. ¿Ok? Prendes tu velita blanca, como la tengo aquí, con cerillos de madera. Después, lo que vamos a hacer, que vamos a empezar a limpiar nuestras velas. Como siempre les he dicho, hay que limpiar nuestras velas de las energías de terceras personas. ¿Sale? Es muy importante. Muchas personas no lo hacen, pero recuerden que aquí trabajan varias personas haciendo esto. Estas personas pueden llegar con problemas de familia, con enfermedades, con discusiones, con miles de cosas, y todo se queda aquí. Por eso es importante siempre limpiarlas antes de hacer algún ritual. El ritual que vayan a hacer, el ritual que se necesite, tienes que limpiarlas, quita las energías y poner las energías de nosotros. Agarras un algodón con un poquito de alcohol y las limpias de abajo hacia arriba. ¿Ok? Las limpias, que queden totalmente limpias. Primero una. Y después, la otra. Ya que estén limpias, lo que vamos a hacer, voy a poner por aquí. En esta vela. ¿Ok? La vas a agarrar y vas a decir, desde este momento tú no eres una vela, desde este momento eres cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón y voluntad de, y dices el nombre de la persona que vas a amarrar a ti. ¿Ok? Vas a poner en la vela negra, su nombre completo, su nombre completo y su fecha de nacimiento, solamente una vez. Que quede bien marcado, que no se te vaya a quebrar la vela. Si se te quebra, se echó a perder el ritual. Tienes que volverlo a empezar desde el principio. ¿Ok? Ya la tienes lista. Ahora vas a agarrar la otra vela. La vela roja. En la vela roja, aquí solamente vas a poner tu nombre. Tu nombre completo y fecha de nacimiento. Puedes hacer una petición, que desde este momento, fulano de tal, venga a ti. Que desde este momento quede amarrado a ti, de cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón y voluntad. Que te busque, que te llame, que se desespere, que venga dulce, que venga tranquilo, que venga dócil, que venga amoroso. ¿Ok? Ya tenemos nuestras dos velas listas. Esta negra es para la persona que vamos a traer a nosotros. Nosotros somos esta. ¿Ok? Vela roja de amor, de fuego. ¿Ok? Y con esta vamos a hacer a esta persona amarrarla a nosotros. Y que se quede aquí. Ya tenemos listas nuestras velas. Ya las tenemos con los nombres y santiguadas estas velas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el aceite. El aceite ven a mí. Le echas a las dos. Juntas. ¿Ok? Juntas. Que les caiga el aceite ven a mí. Y sigue repitiendo el nombre a esta persona. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. O fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal. Desde este momento vienes a mí. Desde este momento te quedas amarrado a mí. Desde este momento me extrañas. Desde este momento me buscas. Desde este momento me deseas. Desde este momento vienes a mí. Tranquilo como un corderito manso. Y ya que le echaste todo el aceite ven a mí. Que ya las tienes. Vas a agarrar tu perfume. Y le vas a aplicar. ¿Ok? Le puedes poner. Tres veces. Una. Dos. Tres veces. Que le caiga todo tu perfume a las dos velas. Ya que le pusiste tu perfume. Que ya tiene el aceite ven a mí. Le vamos a poner miel. Le ponemos la miel. A nuestras velas. ¿Ok? A nuestras velas. Ponemos a las dos. Sigan repitiendo y visualizando a esta persona como está. Como la están viendo. Enamorado. Enamorada. Pegada a ustedes. ¿Ok? Ya que le pusieron la miel. Vamos a ponerle el azúcar. Le ponemos el azúcar. A nuestras dos velas juntas. ¿Ok? No podemos prepararlas separadas. Tienen que ser juntas. ¿Ok? Y las ponemos. Ya que le pusimos el azúcar. Ahora vamos a amarrar esto. Trata de que los nombres. Es. Donde escribiste el nombre. Y el tuyo. Queden. Juntos. No que vayan a quedar al revés. Que no te quede tu nombre por acá. Y el nombre de la otra persona por acá. No. Tienen que quedar juntos en medio. Si el nombre lo escribiste de este lado. Pues lo pongo aquí. Si tú escribiste aquí el nombre. Pues lo pongo aquí. Que queden. Pegados. Uno al otro. ¿Ok? Y lo que vamos a ir haciendo. Que vamos a amarrar a esta persona nosotros. ¿Ok? Vamos a empezar a amarrarlo. De abajo hacia arriba. Vas a agarrar el listón. Y que quede a la mitad. ¿Ok? Como puedes ver. Las dos puntas. Lo vamos a cruzar. Así. Con paciencia. ¿Ok? Desde la parte de abajo. Empiécenlo a cruzar. Así. Y después por atrás. Crúsenlo. Crúsenlo. Y sigan pidiendo y visualizando. Esta persona desde este momento. Quede amarrado a ustedes. Este cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Váyanlo cruzando. Después lo vuelven a cruzar por la parte de atrás. ¿Ok? Y otra vez por enfrente. Así. Crúsenlo. Síganlo haciendo. Síganlo haciendo. Síganlo pidiendo y visualizando. La Santísima Muerte que nos ayude a que esta persona quede amarrada a nosotros. ¿Ok? Este cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Así. Les van a quedar las dos puntas. Si pueden ver. De este lado todos están cruzados. De este lado todos están cruzados. Si pueden ver de este lado todos están cruzados. Pues es lo que queremos. Y vamos a hacer los nudos. Y vamos a hacer los nudos. Vamos a hacer cinco nudos. Haces el primero sin soltarlo y vas a repetir el nombre de esta persona. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Desde este momento quedas amarrado a mí. De cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Y haces el segundo. Lo aprietas sin soltarlo y pides lo que tú quieres que esta persona. Que esta persona venga a ti. Que esta persona te ame a ti. ¿Ok? Haces el otro. Lo aprietas y sin soltarlo vuelves a pedir lo que tú quieres. Que esta persona esté desesperado. Que no pueda estar en paz hasta que no esté a tu lado. Todo lo que tú quieres. Cinco nudos. Yo hice tres. Tú tienes que hacer cinco. ¿Ok? Ya tenemos aquí nuestro trabajo. Listo. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar azúcar. Y la vamos a poner en medio. Pónganla en medio. Que les quede en medio del plato. ¿Ok? Y vamos a agarrar poquita canela en polvo. La vamos a poner encima nuestras velas. Y al azúcar. Y después las vamos a poner encajadas en medio. Que queden encajadas en el azúcar. Que queden aquí adentro. Porque el azúcar tiene que quedar alrededor de nuestras velas. ¿Ok? Y las pegas. Las pegas. Que quede el azúcar. Alrededor de nuestras velas. Así de esta manera. Están juntas. Están pegadas. Ahora lo que vas a hacer. Que vas a prender tus velas. Juntas. Junta las mechas. Que queden juntitas. Con mucho cuidado. Que no se te vayan a caer. Y las vas a prender. Con el cerillo de madera. Antes de prender. Prendes el cerillo. Hacia ti. Y vas a decir. En nombre de Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. Que mi Santísima Muerte. Me ayude. A que esta persona quede amarrada a mí. Que venga a buscarme inmediatamente. Y después. Prendes. Aquí. Las dos mechas al mismo tiempo. El cerillo lo vas a agitar. Nunca lo soples. Que vas a hacer con esto. Esto. Lo vas a poner. Voy a poner aquí. Enfrente. De la Santa. De la imagen. De lo que tengas. Lo vas a poner. Enfrente. Se lo estás entregando a ella. Para que te ayude. Ok. Vas a dejar que. Se termine. Así. Que se termine totalmente. ¿Cuántas veces vas a hacer este ritual? Este ritual lo vas a hacer. Tres veces seguidas. Ok. Seguidas me refiero. A que empezaste. Un ejemplo. Empezaste el martes. Pues el martes. Empezaste uno. El miércoles haces otro. Y el jueves haces otro. Exactamente igual. Si empezaste. Es el viernes. El viernes empezaste. El sábado haces otro. Y el domingo. Haces el tercero. Ok. Tres días lo vas a hacer seguidos. Exactamente como hicimos este. Así tienes que hacer los otros dos que te faltan. Cuando termines. Las tres veces. Ok. Todo lo que sobre. Todo lo que sobre. Lo vas a estar poniendo en una maceta. Ok. Desde el primer ritual. Todo lo que sobre. Lo vas a poner en una maceta. Si no tienes una. Consigue una. Tienes un jardín. Pues en el jardín. Tienes un árbol muy bonito en tu casa. Pues a un ladito haces un hueco. Y entierras todo esto. Y haces el segundo. Pero lo tienes que hacer. Todos los. Los tres días. A la misma hora. A las doce. De la noche. No puedes hacerlo antes. No puedes hacerlo después. No. A las doce. De la noche. Vas a hacer el primero. Vas a hacer el segundo. Y vas a hacer el tercero. Y todo lo que te sobre. Lo vas a enterrar. Donde enterraste. Del primer ritual. Un ejemplo. Todo. Hiciste este. Ya se terminó. Todo lo que sobró. Donde lo vas a poner. Ahí vas a estar enterrando. Todo lo demás. Que te sobre. De los otros. Dos rituales más. Pero siempre. Enfrente. De la Santísima. Después de que terminaste. Los tres días. Te olvidas. De que hiciste este ritual. Ok. ¿Por qué? Porque ya la Santa Muerte. Ya te está ayudando a hacerlo. Porque ya le pediste. Porque ya se está haciendo. Lo que. Estamos pidiendo. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Con la estampita. O lo que tú tengas. Siempre vas a estar. Dándole las gracias. Ok. Dándole las gracias. Cuando tú terminaste. Puedes darle una ofrenda. Puedes darle una manzana. Puedes darle. Ponele un vasito de agua. Unas rosas. Agradeciendo. Del ritual. Que te ayudó a hacer. Y dándole las gracias. Ok. Si lo haces con una. Estampita como esta. La puedes traer todo el tiempo en tu cartera. Y te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar a protegerte. Ok. Esta vela. Esta vela. La vas a dejar que se termine. Cuando se termine. Ya todo lo que sobre. Lo puedes tirar. Estos. Lo que. Los restos de esta vela. No los vas a poner. Donde mismo. Con estos. Ok. Se termina esta vela. Los tiras a la basura. Pero ya sabes. Este ritual. Donde tienes que ponerlo. Este. Y los otros dos. Que te falta. Si tú quieres amarrar. Esta persona a ti. Que esta persona. Realmente. Se quede contigo. Que esta persona. No se vaya. Que esta persona. No se aleje de ti. Que esta persona se quede. Que esta persona venga. Hazlo. Hazlo. Y créeme. Que vas a tener. Muy buenos resultados. Pero como siempre les he dicho. Hay que tener. Hay que creer. Hay que tener fe. En lo que estamos haciendo. Para que las cosas funcionen. Así es que mi gente. Sin más que decirles. Aquí se los dejo. Háganlo. Con mucha fe. Con mucho amor. Mi gente. Créanme. Que van a tener. Muchísimos buenos resultados. Déjenme ponerlo aquí. Para que. Lo vean correctamente. Es un resultado. Muy fuerte. Muy poderoso. Y les va a ayudar. Muchísimo. Para que alcancen a ver. Los números. Porque después. Los números. Me ponen. Mensajes. Que no aparecen los números. Entonces. Por eso es que nunca quito. Estos. Para que. Los vean. Mi gente. Sin más que decirles. Aquí se los dejo. Háganlo. Con mucha fe. Con mucho amor. Muchísimas gracias. Síganse. Suscribiendo. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Recuerden que estos números son. Para que te puedas comunicar. Directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Recuerden que no contesto. Llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Váyanse a suscribir. Mi gente. Y prenden la campanita. Para que estén al pendiente de los en vivo. Que estamos haciendo todos los días. A las 6 pm. Hora de México. Que el día de hoy. También vamos a estar en vivo. Así es que. Suscríbanse. Para estar haciendo un ritual. Que va a ser muchísimo. Muy fuerte. Muy poderoso. Nos va a ayudar muchísimo. Sin más que decirles. Muchísimas gracias mi gente. Los veo en otro video.